muy buenas noches bienvenidos a destacados el destacado de hoy es imperdible no te lo podés perder yo soy fan de estas dos mujeres paula y maría marul actrices escritoras artífices de la obra que la rompe en corrientes no es esa obra de las luces ellas vienen como del under y la rompen la romper en taquilla se ganaron el premio hace a mejor obra de teatro lo que el río trae una obra que te penetra el corazón dos mujeres honestas modernas actuales contemporáneas sin ego que ponen así el corazón en la mano y lo ponen en una maravillosa obra de teatro no te las pierdas no te pierdas destacados quédate ahí y paula y maría marul debo declararme fan de verdad yo no entiendo el fanatismo y la verdad es que la obra de ustedes me conmovió pero tanto y en tantos sentidos es como eso que no va al teatro esperando ver una buena obra y pase voy a voy a poner en contexto paula y maría marul grosas escritoras artistas actrices de la obra lo que el río trae la explotó explotó toda explotó el boca en boca mucho más allá de si se ganaron el premio hace a la mejor obra creo que en realidad el mayor éxito me animo a decirlo por ustedes es lo que generaron en el público me parece muy difícil para mí pasar de un llanto muy sentido súper profundo a una carcajada pero a flor de piel y volver a llorar y volver a reír y volver a llorar y es como si hubiesen rescatado como la simpleza de tantos conceptos no sé lo hicieron no sabemos cómo fue cómo fue no haber hermoso lo que decís gracias eso no sabemos cómo se logra lo que sí sabemos es cómo hicimos o sea cómo escribimos la obra cómo trabajamos con el resto del elenco y la verdad es que lo hicimos sin pretensiones en el buen sentido porque somos exigentes nos gusta somos muy rigurosas para trabajar somos auto exigentes y exigentes también nos gusta que todo puede que todo llegue a lo mejor que lo porque el texto que sea la mejor versión de ese texto y así con todo pero no es que conocemos una fórmula porque no existe digamos como en la fórmula para llegar al espectador o transmitir algo yo creo que lo que sí existe es tratar de encontrar qué es lo que uno necesita expresar y ser honesto con eso y trabajar después para que eso esté bien digamos trabajar digamos sentarte horas tipeando horas dirigiendo pero eso creo que es lo que sabemos hacer si me quedo interrumpo un minuto creo que esta exigencia se vio porque cada actor cada actriz es impecable para su papel la musicalización la escenografía los momentos la duración el texto el cambio de roles que es entre ustedes es como de una excelencia y a la vez como una sencillez absoluta es es increíble si el teatro se compone de capas digo desde mucha gente de muchos rubros cuando el espectador va a ver una obra parece simple cuando cuando fluye pero hay mucho trabajo de cada área para que eso funcione bien y para que el material que empieza haciendo el texto el piso donde se construye todo para que todas esas capas que es vestuario iluminación actores escenografía música que sala elegir para que todo eso haga sistema con el texto bueno hay que hay que elegirlo bien y tiene que estar todo lo como dijo ella tratar de que esté todo lo mejor posible o todo llevado a la mejor versión nosotras nos gusta mucho trabajar en equipo y hay mucha gente que trabaja bárbaro como la gente que trabaja con nosotros en la obra y que hacen crecer al material y aportan aporta desde el vestuario cada rubro tiene una mirada muy artística sobre la sobre el material entonces el vestuarista que es can monte por ejemplo cuando lee la obra aporta con eso lo que hace un vestuario para cumplir sino que imagina y nancy y empezamos a hablar entre los tres y hay ahí hay un diálogo se nota que hay un diálogo una colina una flores y de la pacho hay por favor y nos damos manija viste y empezamos y sí que tenga él también el chalé con la pacho porque sería un conjunto así así es como un ida y vuelta y decir de la capa final que es la prensa carolina que también es importante lo digo un poco un poco que claro está acá presente y un poco no como que digo realmente para que una obra también se vea la gente llegue a conocerla digamos que el boca a boca se genere también tiene que haber alguien que confíe en la obra que le insista a los periodistas para que la vengan a ver y ese trabajo siempre lo ha hecho caro desde que nosotras empezamos con la primera obra porque le gusta nuestro material entonces este no había periodista cuando recién empezamos que no nos dijera ay por favor lo que me insistió que alfonso para que vea sus obras pero bueno si yo hay mucho trabajo detrás de la obra y de nuestra y de nuestra carrera si se quiere decir así digo de para que salga bien nosotros ponemos mucho y ponemos todo después como le decimos a los actores si la obra gusta si la obra no gusta es como un equipo cuando salga a la cancha a jugar damos lo mejor absolutamente como que uno es esta honestidad me parece que también hay una cierta edad yo creo que a mí lo que pasó a título personal con la obra creo que hay algo con ser coetánea con ustedes ni idea pero asumo los vínculos no los vínculos con un padre y una madre es imposible que esos vínculos no te interpelen que algo no hayas tenido que trabajar la búsqueda del ser humano no la búsqueda de uno mismo que tiene que ver a veces con los tiempos con el sentido para que el ruido el barullo hay algo de la gran ciudad interior la calma como también los polos que creo que también es lo que el ser humano transita es como los polos entre los que se tiene que mover y es el cual es ese punto en el medio termina para mí como una especie de constelación y no pueden totalmente corregir pero con el vínculo con el padre de ustedes pero tal vez esa no fue la búsqueda inicial empezaron escribiendo sondeando que y terminaron en su padre como fue eso empezaron por donde y a nosotros no nos gusta mucho pensar en temas no es que nos sentamos a escribir ya sabiendo vamos a hablar de la libertad el amor ni de la como que es una imagen o una situación que tiene algo que nos da curiosidad y lo empezamos a desarrollar bueno aquí fue porque volvió como está que dejó entonces ahí empiezan a aparecer los otros personajes y ahí trazamos como una hipótesis de esta mujer que volvía por algo de una herencia del padre dijimos bueno el padre no está más y bueno empezamos un poco como con la historia de ella no apareció el ex novio que le tenía que firmar unos papeles que ya necesitaba teníamos ganas de que haya algo de amor y ahí fuimos como el universo de esquina este lugar que conocemos tanto la fiesta del pacú y el padre estaba como sobrevolando no se metió y como era en la vida real no pasaba desaparecido como que se hacía lucir ahora todo era corto y sigue no sea lo sintieron en algo en algún momento dijeron a un papá papá está acá merodeando en el escenario o sea como que sintieron dijeron mira apareció me pasa que lo siento ahora en la como ahora cuando escribíamos no porque bueno porque uno escribía en realidad toda la línea del padre cuando cuando escribíamos que aparece mucho los monólogos fueron escritos como como indagación como indagación escribimos con mucha libertad este material también al escribirlo entre las dos como que el material tomó mucho volumen era mucho más largo de lo que la obra quedó costó mucho también condensar pero había pensamiento indagaciones que le llamamos indagaciones a bueno estos pensamientos o a cosas que un personaje por ahí diría en voz alta pero después no necesariamente eso aparece en la escena entonces eso del padre empezó a parecer a tomar más presencia en un momento dudamos y sacarlos y dejarlo mauricio cartoon que nos ayudó con el proceso creativo dijo no no déjenlo prueben los para sacar hay tiempo al elenco le con movía mucho le gustaba no déjenlo es ahí hay uno uno empieza a tomar dimensión también de ciertas cosas que para nosotros son naturales y que cuando cuando están en presencia del público en este caso en el mismo elenco que no lo había leído yo grababa que es terrible nos parecía tanto terrible era nuestra vida o cosas que eso es lo que tiene el arte no y el teatro en la perspectiva para los que son mis pensamientos en voz alta si o que es terrible ese padre bueno y no te cuento las cosas que a mí me pasó de esto es lo bueno lo que no está en el guión un poco así y un poco en broma esto pero digo si me pasó lo de la presencia de nuestro papá que yo lo siento ahora en las funciones y lo siento a veces cuando cuando hablamos de él o hay imágenes muy concretas como la terminal de ómnibus o cosas que escribimos que 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 son cosas que eran así entonces cuando lo decimos es la vez pero aparte de repente no sé no estábamos que yo a veces a través de paso que me estaba maquillando para la escena que sigue que se yo y sentí como mi papá me dejó esto también esta obra o sea esto es parte de la herencia que nos dejó también nosotras trabajamos un montón sí lo digo bueno pero es un universo que es que conocimos por él también también un montón de amigos de mi papá ver la obra es como si fuese que esta obra sin querer se ha convertido en una especie de fiesta de nuestro padre así como un culto y me gustó esto porque siento y lo hablaba con paula fuera de cámara hasta que llegabas siento que siempre uno se encuentra y se desencuentra tal vez con un padre con una madre no o depende la edad algo que te duele a los 10 o a los 11 a los 30 no lo entendés tanto a los 50 seguro a los 40 un poco más pero hay algo siempre o creo que uno con la edad empieza a entender que cada ser humano es un universo muy distinto complejo rico y que siempre hay una belleza que tomar y sin conocer al padre ustedes que asumo que habrá sido un hombre desopilante y como muy personaje digo me encantó como cada uno desde su butaca con otro padre que no tiene nada que ver con ese padre ni con esa ni con eso resonó sin tono y son estas cosas de que quiero encontrar no importa que te da ahí a cada uno eso es increíble en el final de la obra mucha gente nos hace así como gente que no nos conoce pero aparte eso es la magia que tiene el teatro el arte en realidad viste que cuando uno lee un libro viste como que hay situaciones donde se vuelven como universales porque realmente si hay algo que era nuestro papá era singular sino como no era ningún papá de ninguna de nuestras amigas se parecía ni en lo bueno ni en lo malo y que ahora sea como alguien que tanto se identifica como un que puede haber alcanzado la salga del padre un padre con tanta singularidad es como muy mágico no como siento como que en lo profundo todos los padres por más de que queramos caretear más o menos tenemos lo mismo los mismos miedos las mismas inseguridades los mismos desencuentros los mismos esfuerzos por llegar a lugares donde nunca llegamos no como si genera esto que decíamos que es como una especie de festival de nuestro padre porque nos pasa que viene que ahora estamos haciendo muchas funciones 500 personas cada función entonces viene mucho volumen de gente y no hay función que no venga alguien que nos espere en la puerta o que nos escriba después que hay yo conocí a tu papá en tal lado me emocionó esto tu papá venía a cocinar venía a traer a los utensilios te acordás de esa una chica de pilar una amiga otro hay tu papá me hizo entrar a entrar a un partido de fútbol cuando tu papá trabajaba en transmisiones es como que de repente se empezó a crecer esa esa imagen o ese recuerdo nuestro alimentándose también de gente que va a ver la obra o amigos de él que nosotras pensamos a invitémoslo a tal que capaz que si no hubiéramos hecho la obra no lo vemos más invitémoslo que venga entonces por ahí viene de viaje a verlo y vamos a comer y es como que se generó algo alrededor de nuestro padre como muy increíble cuidado con la madre cuidado con su madre que va a decir escucha una cosa va a estar pidiendo obra hay que pasar a otro plano a veces para el homenaje siempre fue así un poco mi papá era más teoría y mi mamá más práctica y les pasaba a ustedes de repente con exponer o decir bueno quiero entrar acá yo creo que a veces es inevitable como decir bueno necesito ir ahí no hay algo en esta obra que yo siento es que necesitaban ir ahí y que si la mente sea bueno exponerlo exponer hablar no hablar cuál es el límite como lo viste vos qué les pasó con eso siempre yo creo que en los materiales de 11 está expuesto a veces como de manera más camuflada que otras creo que acá estamos desnudas en un sentido la verdad es que cuando lo escribimos no lo pensamos los monólogos y todas las partes donde por ahí son las autobiográficas al principio fueron indagación y la historia era una historia más clásica de ficción cuando decidimos poner esos momentos que también a nosotros algunos que nos conmovían que no lo podíamos ni ensayar de cómo porque eran cosas muy cercanas en un momento nos dio un poco de pudor pero no por porque no se sé por no mostrar las heridas sino por decir por mí no seramos como medio docéntricas de aborto referencial como más en ese sentido que decir bueno contar cosas íntimas que eso no fue algo que no de hecho nos preguntamos a alguien me interesarán bueno bueno claro como decís quién va a entender por eso digo pero en algún lado leí no sé en dónde porque mi cabeza ya no está tan lúcida pero que cuanto más personal finalmente más resuena es más universal porque en el fondo lo que uno conecta es con ese lugar súper íntimo o esa fibra muy íntima tal vez llamarlo encuentro desencuentro amor vínculo y además creo que en este caso también pasa algo que nosotras en nuestro papá murió en el 2010 o sea ya hace bastante tiempo no es que tenemos el duelo a flor de miel o digamos fue una muerte natural fumaba cuatro atas de cigarrillo por días o sea fue sí triste muy triste pero digo en algún punto fue algo natural no es que fue algo que viste como una cosa que muy muy traumática no quedó como ese y un negro viste que hay veces que quedan temas que tenemos más dramáticos familiares que hemos tratado de escribir y siento que por ahí todavía no tenemos esa distancia y pasa con esos temas que cuando uno escribe algo que todavía no tiene muy elaborado es como que se te va el entusiasmo si entras en una zona muy densa y no tenés más ganas de escribir acá como también está todo muy atravesado por un por la ficción de amelia de antonio de dora a nosotras nos nos divirtió en el sentido profundo de la palabra el proceso de escritura y no fue que fue algo denso de ciudad y oscuro y entró que tampoco éramos conscientes de que yo si ahora lo estoy pensando porque nunca lo había sentido tan va esta pregunta que también haces nunca me sentí expuesta a nivel y no sé se está conociendo mi vida no sé por qué quizás porque es la vida de nuestro papá y nosotras ya somos mamás entonces viste que uno también cuando tiene su familia y algo como del de la familia de madre padre que bueno que sentís que sí que sos vos pero que ya pasó un tiempo que por ahí no sé porque capaz ahora que lo pienso estamos respuestas para nada yo creo que además cuando el que se emociona se emociona en algún punto si hablamos de exposición se expone de la misma forma porque de alguna forma cuando uno se para yo hace mucho que no tenía ganas de pararme como brincar en la butaca aplaudir llorando que sea maría sos un poco un papelón pero no porque de repente creo que también esa exposición que ustedes hablan es eso que conmueve el otro es todo el mundo está bien está transitando alguna historia hoy como está conociendo la historia del otro está conociendo la historia de su padre como persona más allá de su padre de su madre con persona más allá de su madre no yo creo que también es como que son tiempos en un punto como en tanta cosa inmediata y superficial pasajera que eso que digo está bien también digamos poner el corazón decir yo soy esto me está pasando esto y te das cuenta que por lo menos a 500 personas por noche también le están pasando cosas de todos estamos sufriendo atravesando algo batallando alguna batalla entonces bueno si la vida como cosas de identificación muy diferentes hay quien se identifica por que se vino a vivir a otra una ciudad la otra vez alguien pasó una chica en un restaurante yo lo conté otra vez pero pasó así me dijo hay nada no te molesta nada más me encantó tu obra mi papá también se fundió esa parte me cantó en una frase que no sé cómo se fundía pero es que a ella le llegó eso el padre que se funde no y después la otra vez una pareja que se iba y dice chau chicas venimos de verlas mañana no vamos a ir a trabajar vamos a aprovechar el tiempo pero que a cada uno le pega sí y me gusta porque creo bueno quedan pocos minutos y me quedé como pero bueno creo cómo se llamaba su padre roque hoy roque estuvo acá sentado y se aseguró de que todo el programa de roca roque sabes que te banco porque tenías que estar acá o sea a mí me trajiste a mi viejo o sea pero creo que hay algo muy lindo también con el tiempo con la calma con esta cosa más del interior y lo porteño sin poner ni una cosa por encima de otra como dos tiempos dos esencias dos calmas no como esta cosa de la pesca de la del tiempo de y creo que hay algo coetáneo en mí que yo cumplí 50 creo que uno empieza como a sintetizar y a tamizar la vida de forma mucho más honesta más cruda esto entra esto no entra y hay algo ahí también que le pasa a la gente sí sí totalmente sí y por ahí eso o sea el tema del tiempo a nosotras nos atravesó mucho cuando estábamos escribiendo la obra era eran preguntas que estábamos haciéndonos en nuestra vida personal me hubiera quedado hablando lo mismo que me pasó en la obra la verdad que es una obra que dura dos horas yo me hubiera quedado cinco horas cinco horas mirando esa obra me hubiera subido al barco me hubiera ido ahí a navegar con ustedes me hubiera ido al hotel me hubiera ido a la fiesta vamos vamos a pescar esquina pero la verdad que felicitarla sí pero pero sobre todo decir bueno que que fortuna que se zambullaron ahí y se metieron ahí en ese lugar que siguieron el instinto y esto que también en algún lado escuché como no se escribe ya entendiendo el resultado se escribe como por una necesidad que te llame decir quiero hablar de este pero no sé a dónde me lleva y creo que las llevó un lugar súper honesto súper genuino algo que creo que se pide se pide lo genuino lo auténtico lo chiquito lo simple lo sintético y finalmente es lo que nos llevamos cuando vamos para arriba y creo que lo tradujeron de forma pero sublime así que lo que el río trae se va ahora de joda donde se van se van para mar del plata y el plato en el verano y después volvemos en marzo y en algún momento chicas nada se van a ir a caracas se sientan a ver si se van a esquina yo me voy unos días también hay comparsa a ganar el tiempo no soy fan gracias gracias y gracias por esta obra y bueno y puede haber la pilar cita todo que también está en el camarín de las musas el camarín de las mes y sábados ahora todo todo lo que hay no las voy a dejar descansar y está acá acá agarran la pluma y sonamos 2 siempre hacemos un destacado bueno acaso dos en una dos en una lo máximo para mí son dos destacadas a mujeres sobre todo porque van el corazón en la mano chau